Hola, ¿cómo están? En sesiones pasadas estuvimos conversando sobre el autoestima. Recuerden que hacíamos referencia a la importancia de llevar esa maleta llena de recursos emocionales para afrontar situaciones en el área escolar o en cualquier otro contexto. En esta oportunidad quiero tomarme el tiempo para conversar el hecho de que en esa mochila que promueve una autoestima sana también es necesario que nosotros como padres, madres y representantes podamos promover recursos para la regulación emocional de nuestros niños. Nuestros niños es importante que conozcan sobre sus emociones. Comenzamos desde el hecho de poderles ayudar a identificar qué es aquello que sienten, ponerle nombre a esa emoción que experimentan y de alguna forma conocer el por qué sienten estas emociones. A partir de eso quiero que sepas que eres tú como padre, madre y representante quien modela el comportamiento y ayuda a través de su comportamiento a que el escolar pueda regular sus emociones. Es decir, que si yo como representante tengo dificultades para regular mis propias emociones, a mi chamo posiblemente se le va a dificultar el hecho de poder reconocer cuáles son sus emociones. Por ello es importante que de alguna forma nuestros niños y niñas a través de nuestro comportamiento puedan comprender cuáles son las emociones que experimentan y enseñale tú como representante qué puede hacer con esas emociones.